El equipo de San Miguelito Este fue el primero Un hombre que cayó también con el pie derecho en el América Tuvo un gran partido a pesar de los pocos minutos que jugó Y aquí va a aparecer otra vez Mendoza Él aprovecha ahí el primer poste Y otra vez, ahí la intentó El balón voy a pegar en el poste Y bueno, pues de esta manera el América consigue su objetivo Consigue ganar el partido 1 por 0 Esta fue la única que tuvo el equipo panameño La llegada de Andrade y la gran desviada de Hugo González Nos vamos a nombre de Santiago Puente Raúl Orbañanos les dice gracias Y a nombre también de toda la gente que trabajó en esta transmisión Para todos ustedes No se vaya, viene La última palabra